¡Atención México! Esto es Match Point Cuádruple, serie por la supervivencia, capítulo 1. Match Point Cuádruple a favor de contendientes, por los azules, Emanuel Chang, por los rojos y con penalización, Omar Esparza. Preparados, 3, 2, 1. ¡Zambullida! Omar el negro Esparza va a tener que esperar 10 segundos en el estanque. Emanuel Chang a tratar de rematar esta obra. Los azules que han mantenido ventaja toda la noche. Tremenda competencia. Intentando que haya rojos también en el duelo de eliminación. Tratando de jalar esta noche al primer rojo esa batalla por la permanencia del viernes. Emanuel que está teniendo una estupenda segunda semana. Ganando carreras mañana lo vas a tener vestido de verde. Enfrentando a Estados Unidos. Esta fuerza de lana suaveza. El hombre del Estado de México. Atleta 100% mater. Un joven al que el deporte le cambió la vida. Lo puso en el camino correcto. Y qué decir de Omar el negro Esparza. Desde chico, desde muy niño. Ya abrazando el sueño del fútbol profesional. ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahora sí despide! Destapa comando la roca mexicana. Emanuel Chang. Aquí viene. A meter esa primera pelota. A meter también presión sobre Omar Esparza. Suelta, clava la primera. Tiene dos. Tiene dos. Emanuel. Emanuel Chang prepara. Boleador en mano. Tira. Rebota. Omar Esparza como ametralladora. Tratando de clavar lo más rápido posible. A recoger otra vez. Proyectiles. Omar aguanta. Tira y también tiene uno. Le está quedando abajo el tiro. Emanuel. Hay vida para rojos. El negro se va para abajo. También vuelve a pegarle a la base. Emanuel Chang. ¿Con quién estás, México? Se puede empatar en cualquier momento. De regreso. Cordillera de músculo se prepara. Lanza otra vez bajito. Necesita el ajuste. Tiene que flotarlo más. Lanza nada. Y Omar tiene vida. Y cuidado. Cuidado si lo remonta. Esa tampoco se quiere quedar. La Esparza no se clava. Dramatismo absoluto. Azules. Si lo acaba. Emanuel Chang lo ganó. El Hulk mexicano entrega. Contendiente se lo lleva. Y arrastra un rojo al duelo de eliminación. 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 Y arrastra un rojo al duelo de eliminación.